Música Rápidamente continuamos nuestro recorrido por Venezuela y nos vamos para donde? Para Anzuategui porque ya Jesús Albino tiene el contacto para la información desde esa parte, desde esa zona del oriente venezolano. Jesús, muy buen día, el contacto es contigo hermano, adelante. Gracias Carlos, el contacto lo establecemos desde el estado Anzuategui y es que diputados de la asamblea nacional, específicamente de la comisión de salud, se han pronunciado respecto a lo que es la falta de servicios públicos en esta región del país. Ellos señalan que la falta de agua potable en algunas zonas que duran hasta dos o tres meses sin recibir el líquido por tubería, pues causa o hace que las personas sean propensas a enfermedades, por esta razón hacen un llamado a lo que es la recuperación de los diferentes acueductos regionales y que el suministro se haga de forma más constante y regular. Además también esta comisión de salud estaría levantando un informe respecto a, un nuevo informe respecto a lo que son las carencias de insumos en los hospitales de esta región de Venezuela, aseguran que aunque se han recibido algunos insumos gracias a convenios con organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, donde Venezuela por cierto perdió su derecho al voto, estos insumos no serían suficientes y es necesario incrementar la dotación de insumos a los centros de salud debido a que muchos de los pacientes no cuentan con el dinero para comprar las medicinas. Es la información que tenemos por los momentos. Carlos, continuamos contigo en Miami. Gracias, muchísimas gracias Jesús. Nos vamos ahora al centro occidente del país. Ramón Vélez nos tiene la información desde Barquisimeto, Estado Lara. Hola Ramón, buen día, el contacto es contigo ahora. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes, a las personas que a esta hora sintonizan su espacio por IMTV Miami. Nosotros comenzamos este reporte desde la zona centro occidental venezolana, con lo que ha sido noticia hasta este momento, precisamente el tema eléctrico es un tema que ha venido dando de qué hablar en las últimas 48 horas en la región centro occidental venezolana, puesto que en diferentes zonas de la entidad los cortes han pasado las 8 horas e incluso a quienes les cortan el servicio en horas nocturnas, le es restituido pasadas las 2 y 30 de la madrugada, una situación que los propios barquisimetanos han catalogado como una verdadera violación a los derechos humanos. En otro tema, el coronavirus, pues acá en la región centro occidental ha generado pues distintas reacciones en lo que tiene que ver el gremio médico, puesto que 46 profesionales de la salud se han contagiado en el principal centro asistencial de la ciudad de Barquisimeto, que es el Hospital Antonio María Pineda. Es importante mencionar que conocimos de manera extraoficial que la mayoría de estos profesionales ya ha logrado vencer la enfermedad, sin embargo, Luzmila Leal, quien es la representante de Médicos Unidos acá en esta entidad, ha dicho que estos contagios se dieron producto de la falta de kit de bioseguridad para el personal de salud que en este centro asistencial labora. Es la información de cómo amanece el día de hoy el estado de Lara Carlos y con ello devuelvo el contacto con usted a mañana. Gracias, muchas gracias, Ramón. Información de última hora que registra el sitio en Internet Infobae también está en nuestras redes sociales y en segundos estará colocado en nuestra página web. Y es que tras conocerse la situación del resultado positivo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su esposa, Melania Trump, están exhortando al candidato demócrata y ex vicepresidente de la nación, Joe Biden, a que se realice la prueba. Así que estamos bien pendientes, como les dije, esto se está moviendo muy rápido, en cualquier momento la Casa Blanca va a estar emitiendo información, y también, por un lado, la Casa Blanca por su ejercicio como presidente de los Estados Unidos, y por otro, por supuesto, también la campaña del también candidato Donald Trump. ¿Qué hacemos? ¿Estamos listos para irnos para alguna parte o nos vamos para la pausa? ¿Para la pausa? No. Mejor yo les hablo de Aguacate Express. Porque usted, que sabe muy bien lo que significa hacer envíos a Venezuela y qué haces, ¿no te ha llegado? No. ¿Pero por qué no ha llegado? Pero no solamente usted como persona, las empresas. Por eso yo quiero exhortar también a mis amigos que tienen empresas que están mandando carga a Venezuela, que se comuniquen con Aguacate Express, porque es una empresa que le garantiza a usted confiabilidad, seguridad y puntualidad a la hora de un envío a Venezuela. Allí está nuestra nueva dirección, el 6510 Northwest 84 Avenida. Ya no solamente se trata de cajitas. Y no crea usted que porque llega un contenedor, ese contenedor recibe un trato preferencial al de una cajita, o viceversa, que una cajita, como es más cómodo de manipularla, su contenedor se le queda ahí. No, señor. En Aguacate Express toda carga es importante. La de la cajita de usted que está enviando cosas, insumos a su familia, como la del contenedor de un empresario que quiere enviar insumos a Venezuela porque necesita enviarlo, porque tiene un negocio en Venezuela. Por eso le decimos que Aguacate Express envía más y usted paga menos. Por eso, porque estamos trabajando para usted. Son 20 años de experiencia las que respaldan la seriedad y la puntualidad de Aguacate Express. Y a mis amigos que están en la costa este de los Estados Unidos, en ciudades como Filiadelsia, New Jersey, New York, en cualquiera de esas ciudades, usted puede llamar por teléfono para que le indiquen dónde contactarnos para que su carga llegue a Venezuela. La experiencia de trabajar con Aguacate Express le permite a usted tranquilidad y a nosotros la satisfacción de haberle servido. Envíe más y pague menos en Aguacate Express. Enseguida regresamos.